Bienvenidos una semana más al escaparate de 8 Madrid Televisión. En el programa de hoy os traemos moda, belleza, gastronomía, decoración y ocio. Y os lo contamos desde Faunia. La firma española Quino Laude nos presenta su nueva colección para esta temporada otoño-invierno y además nos avanza lo que se llevará el próximo verano. Aquino Laude es una marca dirigida a una mujer con espíritu joven a la vez que elegante. Aquino Laude se caracteriza por la originalidad de sus estampados propios y por poner el énfasis en los detalles. Aquino Laude somos una marca española fundada en el año 2011 por Javier Velasco y por mí. Estamos basados aquí en Madrid y contamos con colecciones que destacan por los estampados personalizados y por el colorido. Vamos dirigido a una mujer a partir de 25 años en adelante que quiere vestir de una forma original, colorida y alegre y al mismo tiempo elegante. Ya que nuestros patrones son bastante versátiles y se adaptan muy bien a todo tipo de formas. La nueva colección otoño-invierno 2019-2020 está inspirada en la tendencia principal country girl. Y tenemos todo tipo de prendas como vestidos, faldas, pantalones y abrigos con tejidos muy especiales como lo que es la antelina. Después tenemos también chaquetas y chalecos con pelo, con efecto pony, efecto bisón y efecto cordero. La colección está dividida en tres líneas. La colección sweet country girl, la colección apache y la colección cancana. En esta colección incluimos estampados como es el estampado animal que lo llamamos apalosa porque está inspirado en los caballos indios americanos. También tenemos otros estampados de flores estilo vintage y también contamos con la colección cancana que tiene estampados más casual en los que se pueden ver corazones, pintalabios, todo tipo de motivos frescos y alegres. Hemos presentado la colección primavera-verano 2020 con la tendencia tropical garden donde se destacan estampados florales con hojas de hibiscus. También tenemos estampados con lunares, rayas con colores muy vivos como el rojo, el azul marino, el piña, el verde salvia con estampados también frutales en rosa coral. Aquí no la UD se distribuye en unos 400 puntos de venta, principalmente en España y también nos pueden encontrar en Portugal, en Francia, en Irlanda y estamos comenzando ahora nuestra expansión en Italia. Pueden consultar los puntos de venta en nuestra página web aquínolaude.com. ¿Alguna vez habéis tenido que hacer un regalo de última hora y no habéis tenido tiempo de comprarlo? Gracias a Templicity tendremos una joyería abierta a las 24 horas y muy peculiar. Templicity ha innovado en el sector de la joyería con su proyecto de tiendas 24 horas, implantando el concepto lo quiero, lo compro, a través de máquinas expendedoras de joyas de todo tipo. Templicity es una marca de joyería que surge de forma muy casual. Realmente surge partiendo de una necesidad personal. En el año 2009 comencé a tener una serie de circunstancias muy difíciles que me llevaron a utilizar mi joyero como una herramienta de cristaloterapia para sostenerme en momentos de dificultad. Y es así que desde mis pendientes, improviso según las necesidades, una herramienta, si necesitaba de alguna forma fuerza, pues tomaba unos pendientes de zafiro que transmitían la fuerza o la intuición. Si necesitaba paz, un topacio, esa paz conmigo misma porque estaba atravesando un verdadero tsunami. Y así surge Templicity. El proyecto de las máquinas expendedoras surge por una experiencia personal de usuario. Me encuentro con que se atrasó un vuelo que venía procedente de Río de Janeiro y yo no había comprado los regalos para mis hijas. Y no consigo dónde comprar absolutamente nada para mis dos hijas. Y que dije, oye, esta marca que ya estoy trabajando, ¿por qué no venderla en máquinas expendedoras? Y así surge el proyecto de las máquinas expendedoras. Las máquinas expendedoras funcionan de forma muy intuitiva. Realmente te dan la descripción del producto. Puedes pasar tu tarjeta de crédito y de una forma rápida te entrega el producto. En nuestra máquina también podemos encontrar lo mejor de nuestro producto, que es aquel símbolo de cada joya. Y comenzamos con la paz y la reconciliación en topacio azul oro. Y terminamos con topacio plata, como símbolo de paz y reconciliación. Y por más allá tenemos alegría, entusiasmo, pasión. En cada una de nuestras gemas hay un símbolo. Un detalle muy importante de la venda. Funciona como cualquier tienda. Puedes devolver el producto si no estás conforme con él. 15 días para tomar la decisión. Tal cual como en una tienda normal. Las máquinas vamos a encontrar desde alta joyería hasta bisutería. Dependiendo de lo que nos permita la legislación de cada país. Las máquinas van a funcionar como una dependiente adicional a la tienda. Por cuanto tenemos una limitación y debemos respetarla. Y en cuanto a bisutería, la que queramos. Para contactar con nosotros pueden visitar nuestra web, que es simplicity.es. Y allí verán especificaciones de nuestra marca, nuestra tienda 24 horas funcionando. Y demás detalles. Rincones mágicos del Mediterráneo. Por cuanto la marca también es una embajadora de aquellos rincones hermosos que tenemos en el Mediterráneo. Y mucho más. Ya tenemos el sofá elegido. Pero ahora necesitamos el mueble de televisión que mejor se adapte a nuestro salón y a nuestras necesidades. En Portobelo Street nos explican cómo escogerlo. Portobelo Street es un estudio de interiores, un showroom y una tienda online de decoración que cuenta con los mejores profesionales para asesorarnos en cada ocasión. Hoy nos ayudan a escoger entre diferentes muebles de televisión para nuestro salón. Lo más importante para elegir el mueble de televisión para nuestro salón es ubicar la pared donde va a ir. Una vez que tenemos la pared, porque a veces si tenemos el reflejo sobre la televisión puede ser molesto. Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Una vez que ubicamos la medida de la pared donde vamos a colocar el mueble, podemos controlar si queremos un mueble individual que vaya de lado a lado. O bien podemos colocar una librería o una vitrina a un lado o al otro. De ese modo también nos da un poquito más de elementos de decoración y podemos utilizar más almacenaje. Si ponemos un mueble bajo en el cual ese mueble bajo no tiene ningún otro elemento, tendremos que poner algo en la pared. Viene un papel pintado, a veces se puede pintar simplemente con pintura de un color un poquito más oscuro para que no nos parezca que esa pared está vacía. O añadir elementos decorativos como por ejemplo un reloj, un estante o algún elemento que le dé un poquito de vida a esa pared. Una vez que tenemos estos elementos ya nos iremos al tipo de madera o de acabado que queremos elegir. Normalmente la tendencia ahora es a maderas naturales, colores laca claritos, que tengan un poquito de variedad en cuanto a la gama cromática, pero en tonos neutros, que es lo más elegante. Y una vez que tenemos esto, tenemos que decidir ya a qué distancia pondremos la tele porque la televisión va a marcar mucho desde donde estamos sentados. Una vez que estamos en el sofá, la televisión tiene que quedar a la altura de los ojos, con lo cual en función de la televisión tenemos que ver la altura del mueble de la televisión. Y ya para rematar estos elementos le podemos añadir algo como por ejemplo una chimenea. Últimamente han salido al mercado chimeneas eléctricas que hacen que se puedan integrar y empotrar en un mueble de televisión. Le da un toque mucho más elegante y además no tienen ni humos ni provocan ningún tipo de elemento decorativo negativo porque no genera ningún tipo de residuo ni es molesto. Y una vez que tenemos ya todos estos elementos ya podremos decidir el mueble de televisión adecuado para nuestra casa. A muchos nos apetece hacernos un cambio de look de vez en cuando, como por ejemplo el color de nuestro pelo. Por eso nuestra recomendación es que visitéis como hice yo, sin nombre estilistas. En sin nombre estilistas son expertos en el trato personalizado a cada uno de sus clientes. Por eso si quieres cambiar el color de tu cabello visita su salón y tu pelo será único. Nos llamamos sin nombre estilista porque queríamos que cada estilista que trabaja con nosotros desarrollara su propio nombre. Y por supuesto dentro de los protocolos de nuestro trabajo y nuestra marca, sin nombre estilista. Llevamos 12 años trabajando con Vela porque realmente es una empresa en la que a nosotros nos ha aportado bastante seguridad a la hora de hacer cambios de color, asesoramiento al cliente y asesoramiento sobre los tratamientos. Las clientas repiten con nosotros porque realmente cada vez que vienen nosotros hacemos previamente con ellas un asesoramiento sobre cómo traen el cabello, cómo lo vamos a mejorar y cómo vamos a conseguir ese cambio de look que en ese momento necesiten. ¿Cómo te fue con el tratamiento? Muy bien, encantada, mucho mejor. Que te ve el pelo mucho más sano, más saludable y que te has animado para hacerte el color. Sí, me lo quiero aclarar un poquito. Vale, vamos a trabajar un poquito más el interior porque tampoco vamos a aclarar demasiado. Vamos a empezar poco a poco y vamos a dar un punto de aclarado por dentro sobre tonos rubios. Y luego sí que vamos a matizar un poco, vamos a darle un reflejo gracioso y así con otra tonalidad que no sea el típico rubio, ¿vale? Y luego, ¿qué te parece si ese matiz rubio que le vamos a dar en todo el cabello vamos a trabajar con Illumina, ¿vale? Una coloración que tiene violeta y lo que nos va a hacer es neutralizar estos tonos rojizos tuyos. A ver qué te parece este escándalo de color. Pero se me va a quedar el pelo así, de este color. Bueno, si quisiéramos, sí. Si te apetece algo así agresivo, podríamos... Demasiado atrevido de momento. Vale, no, 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 lo que te va a hacer es limpiar muchísimo el matiz. Ah, vale. Pero sí que alguna zona va a quedar ese reflejo como rosé, como oro viejo, dependiendo un poco del matiz que te pongamos. En esta ocasión es la segunda visita de Ari que viene a nuestro salón para hacerse el color. En el cual nosotros lo que hemos hecho ha sido darle unos puntos de aclarado en el interior del cabello con Blondor y Veraplex para conseguir que ese cabello no tuviera rotura, tuviera más flexibilidad. Ya que ella venía del verano y aunque le habíamos hecho anteriormente un tratamiento, pues nos gusta mucho tratar ese tipo de cabello. También lo que le hicimos fue matizar ese cabello con un nuevo color de vela de Illumina que se llama Opale Sun. A su vez lo que hicimos fue hacerle un tratamiento para ya finalizar, sellar ese color y que tuviera un brillo y una soltura del cabello mucho más sedoso. A Ari, esta vez lo que hemos hecho con todo este tratamiento es su color, darle como unos pequeños rizos para conseguir ese efecto de movimiento y que ella viera esos puntos de luz que le hemos sacado. Nos podéis localizar en la calle S.A. Bermúdez 44, además tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y además sin ningún compromiso puedes venir a nuestro salón y te asesoraremos sobre tu cambio de imagen o tratamiento que necesites. Os imagináis un camión itinerante en el que probar un delicioso jamón ibérico pasando por vuestra ciudad, pues en eso consiste el proyecto de Asizi. Asizi, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, da comienzo al segundo año de su Hand Passion Tour, una campaña en la que recorrerán las principales ciudades europeas, dando a conocer el jamón ibérico. Bueno, Asizi es una interprofesional agroalimentaria que la componen tanto la industria como el sector productor del cerdo ibérico a nivel nacional. Estamos en este momento en torno a 11 asociaciones de la producción y otras 11 asociaciones del sector cárnico industrial, en definitiva, de los que elaboran el porcino ibérico. Bueno, pues el Hand Passion Tour es una campaña de promoción internacional que lo que persigue es posicionar el jamón ibérico en los principales mercados internacionales. Estamos hablando de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de México y de España. Mercados donde el producto ya tiene una gran trascendencia, pero lo que perseguimos es que el consumidor sepa diferenciar el producto en todo momento para que aumente el consumo, creemos un sector aún más competitivo y que al final podamos tener la internacionalización como uno de los retos conseguidos en el futuro. Bueno, yo creo que el reto que tiene el sector ibérico es seguir dando más información al consumidor porque realmente es nuestro gran valedor a través de la transparencia, a través de la app que tenemos en el ibérico donde con una simple lectura de un precinto en un jamón o en una paleta vemos de dónde viene, dónde se ha criado, qué raza tiene, qué alimentación tiene y dónde se ha elaborado ese jamón o esa paleta. También otro gran reto es el seguir profundizando en el nombre ibérico, que se blinde el nombre ibérico que ibérico solo se puede hacer en el contexto de la península ibérica, tanto en España como en Portugal porque eso nos hará la señal de identidad de un producto emblemático en el contexto de la alimentación y de la producción ganadera. Una de las principales actividades del Hand Passion Tour es un rock show un rock show que va recorriendo las principales capitales europeas y que tiene su inicio en Madrid, en la Feria Mitatrasio una feria muy importante para nosotros porque es un punto de encuentro para el sector entonces es muy importante que ellos sean conscientes del esfuerzo que está haciendo la interprofesional con su apoyo para promocionar y posicionar los jamones ibéricos de España en los mercados internacionales. También estamos haciendo un esfuerzo importante en la campaña también nacional en cuanto que vamos a participar en el cine, en San Sebastián, en el gran momento del cine español y por ende del mundo del cine mundial, somos patrocinadores, vamos a estar degustando y participando en las degustaciones que hay durante el festival de cine, que es un evento importantísimo. Hoy aquí participamos en los dos eventos, no solo en Med Traction, sino también en el Congreso Mundial como patrocinadores también y llevando un poco el trabajo que hace la interprofesional a todos sus niveles. Gracias a la campaña tenemos puesta en marcha una serie de redes sociales, de web, donde todo el mundo puede contactar con nosotros es una de las partes más positivas de la campaña, encuentras cómo el consumidor contacta, demanda información de cómo conseguir el producto, de cómo diferenciarlo y para nosotros es una ventana abierta hacia el consumidor muy importante puede encontrarnos tanto en Facebook, en handpassiontour.eu o handpassiontour.mexico, en Instagram, en Twitter, en web... es decir, estamos presentes en todas las redes sociales y en toda la parte online. Solo quedan dos días para disfrutar de Estafadas de Cecilia Gessa en el Teatro Lara. Los miércoles 2 y 9 de octubre son las últimas fechas, así que no os lo podéis perder. Estafadas es una obra de teatro producida, dirigida e interpretada por Cecilia Gessa. Sobre el escenario la acompañan otras tres mujeres. Las cuatro han sido estafadas por la misma persona. Estafadas trata sobre cuatro mujeres desconocidas, totalmente diferentes entre sí, que coinciden en la sala de espera de un juzgado, porque han sido convocadas a declarar, contra un mismo tipo, un tipo que las ha estafado a las cuatro. Quería contar mi perspectiva desde mi propia visión, la visión de una mujer a través de otras cuatro mujeres totalmente diferentes, de cómo realmente, no solo las mujeres, también los hombres, pero las personas en general todos tenemos una parte vulnerable, por muy fuerte que en apariencia seamos. Al público le gusta mucho porque les hace reír, primero, porque se lo pasan muy bien. El feedback que nos llega siempre cuando terminamos una función es siempre eso, lo bien que se lo han pasado, lo mucho que han disfrutado. Y en muchas ocasiones lo que más me gusta a mí personalmente es cuando vienen y te cuentan pues a mí me ha pasado lo mismo, o me siento identificada con este personaje o con el otro. A mí eso personalmente es lo que más me entusiasma, que la gente se meta de lleno en lo que es, más allá de reírse y pasarlo bien, lo que es el trasfondo de la obra. De las tres facetas, de actriz, directora y productora, lo que más me gusta depende del momento. O sea, cuando estoy actuando, lógicamente estoy actuando y me encanta dejarme llevar por el personaje que esté interpretando en ese momento, como en este caso en Estafadas, el personaje de Marta. La dirección me apasiona, o sea, creo que desde la dirección puedo dejar volar mi imaginación y todo lo que pasa por mi cabeza lo pongo en escena, consigo verlo más allá de lo que tengo en mi imaginación. Y luego como productora no me queda otra, es una herramienta para poder llegar a sacar mis proyectos adelante. Pues ahora mismo tengo otros proyectos de teatro, como Fahrenheit 108, luego tengo un cortometraje que se llama Nuestros hijos, luego tengo también una serie de la cual no puedo decir nada, todavía, por el momento, y otros dos proyectos más que están ahí haciéndose. Podéis comprar las entradas en www.teatrolara.com y os esperamos para que disfrutéis de nuestra función. Hoy os recomendamos una película protagonizada por la célebre actriz Sophie Turner y dirigida por Isabel Coichet. Estamos hablando del thriller psicológico Mi Otro Yo, disponible en Flixolet. Esta semana a Flixolet quiere recordar uno de los mejores thrillers españoles de los últimos años. Se trata de Mi Otro Yo, la película dirigida en 2014 por Isabel Coichet y protagonizada por la actriz británica Sophie Turner, la cual interpreta a Faye, una adolescente cuya perfecta vida da un vuelco cuando empieza a tener la sensación de que una chica de rasgos físicos idénticos a los suyos la está siguiendo. Recuerda que para disfrutar del mejor cine español debes entrar en flixolet.com y crear tu cuenta. De esta manera podrás disfrutar de más de 3.000 películas y series en alta definición a través de tu ordenador, móvil, tablet o en tu Smart TV. Desde La Hacienda, el espacio de eventos de Faunia, despedimos el programa de hoy, pero no os olvidéis de seguirnos durante toda la semana en Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!